Los amigos de Gotita de Agua FR, esperamos que se encuentren muy bien de salud. Recuerden que estamos así en el canal de Gotita de Agua FR. Muchos van a preguntar que por qué no hemos subido videos de tianguis. Lo que pasa es que la verdad, mi memoria y mi cámara se descompuso un poco. Entonces estamos ahí guardándolo, en este caso del tiempo, para después salir a grabar al tianguis. Es el día de hoy, amigos y amigos. Me encuentro aquí en el taller de mi chavo Ray Vlogs. Y este, pues bueno, me voy a comenzar el día. Y hoy quiero llevarles a este video de chambiando en el taller de fibra de vidrio. En este caso, puedo hacer el canal Gotita de Agua FR, ¿no? Les vamos a aprovechar para darle el agradecimiento y mandar salud al amigo Gordo Man. Y al amigo Gilberto Hernández. Y a todos los amigos que están en Gringolandia, chambiando, echando de ganas, así como nosotros aquí en el de fibra de vidrio FR, ¿no? Y si les digo, entonces vamos a cambiarnos y vamos a empezar a chambiar, ya que hay una reparación ahí que hay que hacer. También vamos a ver qué reparación más nos cae en el transcurso del día. Y pues, les denos suerte para que se hagan que nos damos lana para la papa, ¿no? Y vamos a comenzar este video, nos cambiamos y empezamos con esta historia. Por supuesto, aquí en Gotita de Agua FR, desde el taller de mi chavo Ray Plus, que aquí están todas las cosas para, listos para ponernos a chambiar, ¿no? Es la verdad. ¿Qué les parece si comenzamos esta historia así? ¡Vámonos! Pues, amigos, hoy nos traje una regla, esa, podemos decirle como un bambino de moto, le falta un cachote. Entonces voy a usar papel cascaro para darle la forma aquí a la parte que nos, que es necesaria, ¿no? Quiero decir que ya la lijamos acá bien chida, con el esmeril y pasamos un poco de lija también, si fuera necesario. Gureza de treinta y seis. Entonces les falta un gran cacho. Y la verdad, bien, esa parte del cacho que, este, que alcanzan a observar, dice papel cascarón y de una forma bien chida, para que le quede acá, abajo, que es donde va a ir, nos va a servir de molde el papel cascarón. Esta es una parte. Aquí en la parte de arriba le falta otro cacho, el cual, después de pegar esa primero, vamos a ver la plantilla que va de aquí a acá, ¿no? Vamos a ponerle acá, y la vamos a recortar, pero será después. Entonces, quiero decirles que también les hice un poco ya de, aquí está, aquí está el bote de cera, y le echamos cera a nuestra plantilla para que no se lo vaya a pegar, ¿no? Digo, ya tenemos aquí la cita de canela, y el masking para usarlo, el cual sea necesario para pegarlo, ¿no? Entonces lo pego, esto hacemos con el video, amigas y amigos, aquí en el fibra de video FR, ¿sale? Ahí saco, ve, ya pusimos la primer parte de aquí del papel cascarón que nos va a servir de molde, ¿no? Quiero decirles que aquí vamos a marcar primero, vamos a poner el cartón aquí, en el lugar que queramos, que creemos que va nuestra pieza. En este caso vamos a acomodar así más o menos, y vamos a voltearlo. Vamos a voltearlo, vamos a voltearlo ahí, vamos a marcarle la curva que necesita aquí nuestro, pues en este caso nuestra pieza, ¿no? Entonces ya estamos ahí medio marcado, ahora lo cortamos y le ponemos cinta y seguimos con el video. Bueno, por supuesto que vamos a hacer con fibra de video, a manera que quede chida aquí la pieza bien pegada, y ojalá les sirva de mucho este video para que ustedes arreglen sus propias piezas, con fibra de video, lógico, resina y su catalizador acá bien chido. Bien, acá es donde pensamos que vaya nuestra pieza acá, nuestro molde, ¿no? Entonces toda falta aquí hacerle unas adaptaciones, es la verdad, ¿no? Entonces lo ponemos, y lo voy a echar, lógico, también lo vamos a echar este, a este cacho de papel cascarón, este, cera, una mano de cera, y después lo ponemos ya, lo preparamos para echarle la fibra de video. ¿Sale? No se vayan sin dejarnos un like, amigos y amigos, y suscríbanse en la fibra de video.fr. Pues, a ver, amigos, ya acabamos de ponerle todo el papel cascarón, ahora quiero decirle que usen ustedes su metro para tomar las medidas que sean necesarias, tanto de lo largo, lo ancho, lo corto, lo que ustedes tengan que medirle a sus piezas, pues, usen siempre el metro, entonces a preparar nuestra, nuestra brocha, nuestra, nuestro material, vamos a ver nuestra resina, los carijos catalizador, y vamos a, vamos a echar a, echar el material para que le regla esta pieza, ¿no? Ojalá, este, nos quede chida. Como ven, estamos aquí trabajando y grabando, lógico, pues, no se puede grabar, y aplicar la resina a la misma vez, porque estoy usando mi teléfono, entonces, aplico la resina y otra. Quiero decirles, amigas y amigos, que en realidad, voy a ponerle dos capas de fibra de video a toda la pieza, ¿sale? Dos capas a todas, para que ustedes también hagan lo mismo en sus reparaciones. Y quiero decirles también, amigas y amigos, que en este caso, voy a usar talco industrial para que amarre, vinche a la fibra, y no se vaya a escurrir la resina, ¿sale? Pues, amigos, ya acabamos de echarle la fibra de video aquí a nuestra pieza, y ya la sacamos a cariño, ¿sale? Pues, amigos, aquí estamos, así que estamos aquí con un amigo que acabo de llegar, que, cuatro estrellas, acá hay chido. Sí, te pedimos de compra. Miren con su valedor acá, estamos haciendo nosotros nuestro video acá de la pieza que estamos arreglando, ¿sale o no? Chido. Es un amigo ahí también. A ver, así que esto, amigo, tú, ¿con quién tienes el gusto primero? A ver. Con Román. ¿Román? El Bugas. ¿El qué? Bugas, Bugas, le hice. Fugas. ¿Es Fugas? Fugas. ¿Fugas? Ajá, Fugas. Y, los amigos Román, el... Amigos, le mandamos saludos al amigo Román, el Fugas. Y a su mero valedor acá, que está con nosotros. Hola, valedor. ¿Cómo? ¿Qué onda? Hola, acá chido, a ver, chido, chido. Gusto, el guardado de hacerte, valedor, va. Chido. Pues... Venimos de compras, se compran una para cortar los zetas, y como lo vimos, a los videos, un paso de secuelo, lo sube. Ah, pues, mira, como acá... Amigas, amigas, hay que entenderlo, ¿no? Estamos aquí chamando al taller de fibra de vidrio nosotros. Y este video lo vamos a pasar en los dos canales, en Gota de WFR y en de fibra de vidrio de FFR, aprovechado. Saludos a toda tu familia, Román. Igualmente. No te vayas a ir de fuga, ¿eh? No, 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 ¿cómo crees? No, digo, sin darle el gasto a tu vieja. Ah, no, al contrario. Digo, me regreso, digo, ya está para... Vale, chido. ¡Órale! Ahí se ve, dale. Dale, vale, que les vaya muy bien. Igualmente. Vale, chido. Vale. Muy con la semana. Teo. Dale, gracias. No, no, a ti, a ti, cariño. Y está lógico, yo tengo acá otra reparación que también voy a hacer. Nos trajeron esta caja, que está rota, vamos a arreglarla. Y esta tapa que está aquí, este, también, ¿no? Vamos a arreglarlas. Como acá se ha observado, así que esta es la parte donde está toda rota. Ya la lijamos. Nomás la vamos a poner otra, la fibra que está aquí. También la tapa vamos a poner este cacho que se rompió. Chido. Y luego el que se rompió, porque si no, no hubiera chamba, ¿no? Pues joven, amigos, y aquí tengo este, mi talco industrial. Este es el talco industrial de, este, para hacer pasta. Entonces ya va así un poco de resina aquí, este en mi recipiente. Voy a hacer mi propia pasta casera o masilla, como le llamen ahí donde están ustedes. Le estoy echando, este, resina. Y, este, le voy a aplicar, este, y está le echando talco industrial hasta que, se haga la masilla o la pasta que yo, el espesor, con el espesor que yo necesito más que nada, ¿no? Como veis ya he agarrado un poco más de cuerpo, para aplicársela a mi pieza, que acá está ya, este, los detalles donde se van a, este, a resanar, ¿vale? Aquí hay otro, otro lugar donde también se va a echarle la pasta. Y aquí vamos a dar igual la forma que necesita y que lleva este caneja, este caneja pieza, ¿no? Vale. Aquí ya tengo mi cuña, el respectivo catalizador también, para aplicar mi pasta. Entonces aplico la pasta, como le dije, le voy a enseñar el catalizador necesario, y la voy a preparar a la manera de que yo crea que me gusta trabajarla, ni quede tan aguada, ni tan dura. Para que el día de mañana ustedes hagan su propia pasta, recuérdenlo, usando la resina, el talco industrial que es este, y este, y lo hice, prepara su masilla, a la manera que ustedes crean conveniente, ¿no? Es la verdad. Pues joven amigos, ya echamos, este, la fibra de vidrio aquí a nuestra caja que nos trajeron. Ya está bien chida, la reforzamos de acá, bien chido. También para abajo le echamos un poco de refuerzo para que, quede un poco mejor. Y aquí se lo han hecho amigos y amigos. Estas cajas son muy grasosas a la hora de, que las fabrican. Entonces el material, la neta, la neta, no agarra al 100%, simplemente agarra, como que casi, casi, digamos el 50%. Pero pues así que hay que resanarla, la reforzamos hasta para abajo, o sea, les muestro cómo. Y aquí está la tapa, la tapa ya, se le puso el cacho que le faltaba. Ahí está bien chido, ojalá este, no se va a despegar. Ahí está, ahí está el parche, y esa sí queda al 100%, porque este plástico sí agarra bien chido, ¿no? Ahí está ya quedando, la pieza como la ven, más o menos más chida, ¿no? Ya se, ya agarró forma, ya echamos pasta, ya ha quedado más padrota, bien chida. Pues joven, aquí están todos los spoilers que estamos trabajando hoy aquí en el taller, todas las cosas acá afuera. Nos tocó venir a chambear, este, en el taller de mi chavo Ray Plox, sale. Aquí vemos a los clientes que ha vido una, una chamba, ojalá este, no la hagan de dos, vamos a entregar el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué va alrededor? Bienvenido al canal de, de fibra, de vidrio, de ferro y de gotita. Pues, ¿qué les parece, amigos? Ya les acabamos de echar pasta, ya acabamos de lijar acá de chido, vamos a mostrar cómo quedaron las partes, más o menos acá, chidas. ¿Sale? Ahí está quedado, más o menos, un trabajo aceptable, ¿no? Y hay que ser honestos, toma falta echarle un poco de pasta aquí, a toda la pieza, con una cuña de, de ure. Este, la persona se la lleve para pintarla, la lije con lija de agua, ¿no? Aquí tengo ya lista yo preparada, mi, mi cuña de ure, mi pasta casera que hicimos con, resina y talco industrial, y después vamos a dar el expresor que queramos, ¿no? En este caso vemos nosotros el expresor que, hicimos acá para nuestra pasta, se la vamos a juntar acá bien chida ya. El día de hoy aquí en la chamba, aquí está mi bicicleta, y acá están todas las cosas de, que salen a la venta, ¿no? Ojalá y carguen otros clientes para, para seguir, este, sacado para la papa, ¿no? Les decimos, aprovecho para decirles, estamos aquí en la, venía a la organización popular, aquí en la calle Yaucle, aquí en este, en Chimolocán, ¿sale? Esperamos para que vengan y, si quieren alguna chamba, pues, nos la echamos, ¿vale? Pues ya la echamos, pasa la pieza, amigos, ya quedó, este, toda chida. Ya nada más así que, el cliente que se la lleve para, darle con su lija de agua, ahí su pintura, ¿no? Ya quedó lista la chamba. Pues sí, como ven, amigos, yo ya la verdad, ya estoy dando, su terminada con la lija delgada, del 80, roja, diríamos, lija roja del 80, su que más, último detalle, nada más ya, este, ya quedó bien chida la pieza, ¿eh? No, 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 pues nada fácil, pero, es la chamba, ¿no? Ese ya su, lija delgada, lecho. Acabo de echar su pasa ya, con este, con la cuña de, de hule, ya nada más, se ve una, digamos, ya más una lija bien chida, acá, leve, y ya quedó la chamba. Os recuerden cómo trabajan la fibra de vidrio, arreglando piezas de plástico, y de moto, hoy aquí en el taller de fibra de vidrio, ojalá y les, haya ganas el video, ¿no? ¿vale? Pues vean, está quedó bien chida, digamos que la verdad, están peor, recuerdo, están mejor que como, como venía, Pero, esperamos que el cliente se ve, que se quede satisfecho y contento, ahí está la parte por dentro, el cachote que se le puso, y, ya está lista ya, lista para la pintura. Como saben, ustedes saben hoy, y se, estamos a peor, cómo trabajar la, la fibra, y la resina, y hoy, hasta aquí llegaste, que elijo video, amigas y amigos, ojalá, y nos regalen su like, su comentario, y, si Dios lo permite, nos salemos viendo en otro próximo video, de fibra de vidrio, de FR, por supuesto, hasta la próxima, amigos, gracias, y es hora de irse a descansar, pues ya, vamos a cerrar, ojalá, ojalá, os programáticos, más, y es alors... Gracias por ver el video.